Saludos amigo, quiero compartir contigo algo que me palte el alma cada vez que lo vivo. En varias ocasiones visitado mis viejos y ver mi madre, una mujer tan cariñosa, y tener que saludarla a la distancia, esto me quiebra totalmente. Para las personas que fueron criados como yo, que los abrazos no eran tan abundantes y no era porque no lo tenía, sino que en el momento que lo necesité, mi madre estaba lavando, estaba haciendo muchísimas cosas para mantenerlos, a mí y a mis hermanos. Y cuando veía a mi madre llegar como el padre del hijo pródigo, viendo a la distancia, para mí era un regocijo verla llegar y abrazarla a medio camino. El abrazo nos une, el abrazo separa la distancia, el abrazo crea una calidez de las personas. Pero cuando en esta cuarentena visito a mi madre, solo me queda mirarla a la distancia. Una mujer tan cariñosa, siento no poderla abrazar. ¿Por qué? Porque tengo que protegerla, porque tengo que cuidarla. Y esto pasará, sé que esto pasará y cuando pase, te abrazaré con todo mi corazón y sentiré tu piel besando mis mejillas y tus abrazos apretándome fuerte. Con más calor, con más amor, con la calidez que te caracteriza. Hijos que tienen a sus madres vivas, cuídenla ahora en la cuarentena. Pero después que esto pase, abrásela con todo su corazón. Protejamos nuestros viejos, que ellos son los más vulnerables. Protejamos nuestros viejos, que ellos son los más vulnerables.